Lo que más afecta al importe de una cuota mensual de renting es el tipo de vehículo que se elija. Cuanto mayor sea su valor, más alta será la cantidad que tengamos que pagar. La devaluación también hay que tenerla muy en cuenta, ya que si el coche es de los que pierde valor rápidamente, la cuota será más alta. El tipo de contrato y su duración también es uno de los factores que encarece el servicio. Un renting flexible es mucho más caro que uno que cuente con un tiempo fijado de alquiler, que normalmente suele ser de entre 3 y 5 años. Cuantos más kilómetros recorramos, menos valor residual y mayor cuota de alquiler. A veces, dependiendo de la compañía, compensa incluso pagar el importe de la penalización al final del contrato si la cuota mensual es menor por firmar menos kilómetros. Existen empresas que también premian al cliente ofreciéndole algún tipo de compensación por realizar menos kilómetros de los inicialmente pactados. Lo más habitual es que el contrato de renting incluya un seguro a todo riesgo con franquicia, aunque se puede ampliar a todo riesgo o reducir la franquicia, a base de pagar una mensualidad mayor. Por último, hay que tener en cuenta los servicios incluidos. Existen ofertas con todo incluido, mantenimiento, coche de sustitución, cambios de neumáticos, pero en ocasiones algunos de estos servicios deben contratarse de manera adicional.